Pero bueno, hablando también de geopolítica, nos vamos para España. Bueno. Bueno, es lo que hay. Ya hablamos de todo lo que sucedió del día de vuelta entre Millet y Pedro Sánchez, pero ¿qué te pareció esa reunión, esa cumbre de la, entre comillas, derecha global, como se la autodenominó, a esta cumbre donde hubo personajes muy diferentes, ¿no? Que se reunieron desde Orbán hasta Meloni, Le Pen, Abascal, De Vox y Millet. No tienen nada que ver unos con otros, pero bueno. Se reunieron y se autodenominan la nueva derecha. ¿Qué dejó para vos ese encuentro? La verdad que a mí todavía me cuesta darle entidad, porque en realidad la humanidad tiende a ir para adelante, nunca para atrás. Es difícil cuando uno encuentra, incluso quienes lo propagan, lo propalan ideológicamente la idea de generemos un nuevo tiempo que mire la edad media como factor de referencia. A mí me cuesta entenderlo. O me parece que uno puede comprender que esta actualidad, esta modernidad insoportable, por lo menos, que construyó Occidente, exige correcciones. Pero el espejo retrovisor no es el que te da la pista para dónde avanzar. El que te da la pista para dónde avanzar, es una mirada puesta en el horizonte, es comprender la geografía social con la que uno hoy convive y pensar una arquitectura para pensar el porvenir. A mí, la verdad, a mí me parece una caricatura. Pero en Occidente, en este tiempo, esas caricaturas tienen preponderancia. Sin duda, Vox es la tercera fuerza de España. No es ni la primera ni la segunda, pero es la tercera fuerza. Y fenómenos descabellados, distópicos, como el de Milley, emergieron en la Argentina hace muy poquito tiempo, cuando parecía impensable que un muchacho, con los problemas con los que anda lidiando con la vida Milley, y llegar a la presidencia de un país con la preponderancia que tiene Argentina, por lo menos en términos regionales. A mí me parece que este tiempo, lo que le pone lupa, es que son también reflejo del deterioro en el sentido común, en la racionalidad que va dejando el paso del tiempo actual de Occidente. Por eso le presto atención un poquito a esta idea. Después es una ensalada, ¿no?, que junta poder donde puede. Está claro que el sentido común que impera en este tipo de encuentros no puede tejerse por las pretensiones ideológicas de cada quien. Porque, qué sé yo, cuando Milley te habla de yo soy liberal, libertario, no tendría un cuerno que ver con la base de sustento de Vox que pretende una restauración cavernaria. Pero cuando uno escucha a Milley después desarrollar lo que pueda de sus mínimas ideas, lo ve volviendo a las cavernas sin linterna siquiera. O cuando uno lo escucha al estúpido de Sánchez, el secretario de culto que puso Milley, que es un muchacho de Neuquén, aquel que había promovido la pena de muerte para Cristina Kirchner. Ah, es el mismo. Ese mismo, bueno, expuso en Vox. No, es cavernario. Son, y aparte personajes que ni siquiera después logran respaldar con el cuerpo el ideario con el que, ¿no? Si uno se imagina que un tipo que dice que está en contra del divorcio, del matrimonio, que mira con el espejo para la Edad Media, uno se imagina un caballero templario. Son, después, unos pelotudos que andan por la vida, necesitando que la policía los custodie. No están lejísimos de eso. Es como que algunos vivillos encontraron pistas en conservadurismos populares y desde ese lugar intentan construir un sentido común, que está lejos de los rincones ideológicos. Y por eso es carente de futuro, porque en realidad cuesta encontrar en la propuesta de Vox y ese encuentro que generó ayer, una pista para pensar cómo se interviene geopolíticamente. Porque Milley tiene claro cómo interviene en estas disputas geopolíticas. O por lo menos quienes están gobernando la Argentina con la mascarada de Milley tienen en claro que hay un alineamiento exclusivo y excluyente con Estados Unidos, casi de subordinación colonial, aún más intensa que la que puede ostentar Puerto Rico. La visita de las visitas crónicas de Milley, pero fundamentalmente el acuerdo, la hoja en blanco que le firmaron como acuerdo estratégico Diana Mondino y Pose. Sí, eso te voy a preguntar, porque vos lo pones, es central esto, ¿no? Central. Porque también pasó medio desapercibido. Mondino y Anthony Blinken que firmaron este acuerdo que lo que hace es ratificar y pose. No, el jefe de gabinete y la canciller. La alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos, y vos ahí remarcabas en tu nota esto de que Blinken decía, ni siquiera lo leí porque hay tanta confianza que en inglés no te firmamos. Es insólito. A mí me parece de gestualidades de un colonialismo insoportable. Yo cuando veo esas cosas, porque aparte uno podría decir que es una tropelía o una tontera más que hace este gobierno, que después no tiene eficacia en la vida real, pero no. Porque cuando Estados Unidos interviene y te hace firmar un papel en blanco, después aparece que ese papel en blanco está lleno y vienen y te lo ejecutan. Y como ellos tienen la certeza de, conducen casi el conjunto del sistema político argentino y conducen el conjunto del sistema judicial, después hacen valer esos acuerdos. Y entre gallo y medianoche aparece la representación diplomática y la representación del gobierno nacional en Estados Unidos firmando un acuerdo cuya hoja es en blanco. A mí me parece muchísimo, un montón. Y en eso, vuelvo, hay quienes en la Argentina están pensando un alineamiento excluyente en formato colonial con Estados Unidos como respuesta a esta batalla geopolítica. Y la verdad es que del otro lado no estamos pensando cómo intervenir en este mapa geopolítico de una manera adecuada, eficaz y con una estrategia de poder claramente marcada. En el movimiento nacional y popular no está atravesada esa discusión. No, no es una discusión que se esté dando. Atravesa más las coyunturas que otra cosa. Y eso es un problemón. Es uno de los puntos que tenemos que resolver. Otra. Yo creo que la democracia está en su momento de mayor debilidad. Pero no porque Estados Unidos esté dejando de armar el paquete de actualización. La democracia es como un Windows 98 en algún punto. En algún punto va a dejar de funcionar porque le dejaron de armar el paquete de actualización en Estados Unidos. Pero fundamentalmente porque deja de ser el acto reflejo con el que cuenta un pueblo para ver si ese es el sistema político adecuado para seguir conviviendo y resolviendo sus problemas y sus preocupaciones. Hay quienes en la Argentina están pensando en un sistema de reemplazo. Un sistema de reemplazo con su morfología, su criterio. Estados Unidos tiene sistema de reemplazo. Son las inestabilidades crónicas en Perú, en Ecuador. Marcan una pista de cómo Estados Unidos piensa el sistema de reemplazo para América Latina de la matriz democrática con la que... Y piensa mantener las apariencias de elecciones, las apariencias de sufragio. Bueno, nosotros tenemos que pensar un sistema de reemplazo más democrático que la democracia que nos dieron a conocer hasta acá. Si no, realmente vamos a estar en un problema. Bueno, yo creo que ahí están los puntos. Para todo eso, Vox no tiene una respuesta uniforme. No la tiene Vox, ni la tiene el entramado de trastornados que se reúnen atrás de esos encuentros. Son un elefante en un bazar peligroso porque va adquiriendo cada vez más poder. No cada día tienen menos. Entonces hay que ponerle un ojo porque son precisamente eso. Un elefante en un bazar en un sistema que está buscando y pergeneando un sistema de reemplazo. Nosotros tenemos que meter una voz crítica en torno a eso. Solo debiéramos estar pensando en nuestra región, elevar el tono de advertencia de que fronteras adentro de nuestras naciones, la democracia está siendo tirada a la basura. Y tenemos que buscar la manera en que se reemplaza un sistema político adecuado para responder a las demandas populares. Porque es el tono con el que uno interviene frente al conflicto en Colombia con el intento de golpe blando que sufre Petro, con la inestabilidad de Perú-Ecuador en el camino de esto, con los procesos de cuestionamiento y los nuevos sistemas que fueron encontrando en Venezuela para poder dar respuesta adecuada a esto. Las crisis políticas sistémicas en México que marcan los límites del gobierno formal del DF. Bueno, ahí me parece un montón de elementos que hacen al sur del Río Bravo un debate que es autóctono, que es propio, que es regional, que no tiene un carajo que ver con lo que discuta Vox en España, que el gobierno nacional de Milay lo piensa en términos de empatía estomacal, más que en términos de perspectiva estratégica. Pero aún así son personajes peligrosos. Pero sea eso, yo lo veo como una ensalada. Pero no hay una dirigencia que esté pensando en el reemplazo, ni ahí, digamos al contrario. De hecho creo que en este momento lo que vemos es una dirigencia peronista primero que viene interna feroz. Y después que está todo pensado para el 2027. Claro, o pensarlo inmediato, hasta ahí nomás, porque creo que la estrategia de rechazo al DNU, a la ley base, ese es más que nada desde el lado del movimiento obrero y de organizaciones que no tienen la conducción política de lo que es el PJ. Y el PJ, bueno, el peronismo, los lugares más institucionales de conducción son los que recién ahora están empezando a discutir qué bienvenido sea, pero cómo se rechaza, cómo se planta el movimiento frente a esta, bueno, esta disgregación nacional, disolución nacional, como quieran plantearlo, que plantea este proyecto de ley, con avances que quiere hacer mi ley, que va más allá de lo legal, pero si tiene marco legal, mucho mejor. Así es. A mí me parece que era súper distante, a mí me cuesta muchísimo pensar el 2027. ¿Qué querés que te diga? A mí, es muy difícil pensar en el fin de ese año. Pero solo la dirigencia está pensando en eso, ¿no? Pero sabes que la dirigencia política sí, a mí ese es el problema. O sea, cuando uno quiere encontrar respuestas en una dirigencia política lo que encuentras es esto. No hay otro análisis, esto que estamos discutiendo acá no aparece, ¿no? Es una cuestión, por ejemplo, Kicillof el otro día en Florencia Guarela también, ¿no? Disputándole a Javier Milei, pero uno también siente que a pesar de, más allá de los nombres, ¿no? Hay, si te gusta o no te gusta, te cae más o menos simpático. Hay una desorientación y creo que hay que ver también más abajo, digo, ¿no? La militancia y la gente común de a pie, que no es militante también. ¿Cómo lo vive y qué espera de acá a algunos años? Porque lo que se ve, cada uno tendrá su propio termómetro, ¿no? Es una total desorientación, pero también es, bueno, está todo perdido, ¿no? También creo que eso es una ventaja que tienen del otro lado, ¿no? Esto de hacernos sentir que ya está todo perdido, no hay nada que hacer. Y claro, dos cosas en torno a eso. Bueno, a mí me queda lejísimo, decía antes lo del 2027, y no le queda tan lejos a la dirigencia política que discute esto, porque en realidad la coyuntura después termina siendo una excusa, ¿no? Digo, nos oponemos al pacto de mayo como una excusa para posicionar a algún dirigente en el 2027. Nos oponemos a la ley de bases como una excusa para mostrarme en un video que me haga apetecible en términos electorales en algún tiempo, diciendo lo que creo que es correcto decir en este momento. Escribo documentos en base a lo que dicen las encuestas de opinión como corrección política para esta coyuntura en lugar de estar... Uno cuando genera una acción política piensa para qué la hace, tiene una consecuencia. Bueno, yo creo que en la dirigencia política se pueden hacer un montón de cosas que incluso hasta parecen válidas, pero hay una dirección que es casi única y que tiene una meta final en discutir candidaturas. Como si los problemas de la Argentina se resolvieran con candidaturas. Y la verdad que los problemas argentinos se resuelven con candidaturas. Es un punto para ponerlo. A mí me parece sumamente distópico. Yo cuando pienso en cómo construir un rechazo a la ley de bases, digo que la ley de bases es tan radicalizada ideológicamente, es tan colonialista en términos ideológicos, en su elaboración de propuesta, que es una autorización a que nosotros llenemos de ideología una mirada nacionalista de por qué oponernos. Porque me parece que tiene que quedar pistas de que si... No quiero el Rigi, no es porque no quiero el Rigi porque me permite hacer un video de TikTok y me pongo a poner y muestro que sé algunos numeritos. Si no, me opongo al Rigi... Me opongo porque me opongo a la extranjerización de nuestra economía, que ya está envuelta en celofán la Argentina. Es decir, quedó envuelta en celofán cuando llegó mi ley. Quedó envuelta en papel de regalo, faltaba que alguien le pusiera el moño a la Argentina. Entonces, la extranjerización de la economía no es solamente el ensalzamiento de lo que pasaba hace un año. La construcción de una salida a la extranjerización de nuestra economía es poner un punto de inflexión en el rol de las multinacionales en la planificación económica nacional. Bueno, eso me permite discutir el Rigi. Me permite discutir cuál es el rol de la producción nacional, cuál es el rol del Estado en la planificación económica. Eso me tendría que estar autorizando a discutir. Porque si lo toco en la superficie, nada más el tema, está claro, solo construye un buen videíto, una buena propuesta para salir con un nombre y un apellido a dar un debate en la sociedad. Pero lo que también tiene que generar, porque las transformaciones las produce la política. Entonces, cuando uno le mete contenido a las discusiones, lo que mete contenido no es para que lo consuma todo nuestro pueblo, que por ahí está desaprensivo con esa realidad, como hoy uno decía. Pero hay cosas que uno las hace para la política. Movilizar cuando vino Laura Richardson no tenía que ver con edificar una candidatura. Cuando lo hicimos en su momento, movilizamos nosotros. Cuando vino Laura, no tenía que ver con edificar una candidatura. Y tampoco con que la movilización desencadena en la liberación de la patria. Sino en dejar un testimonio de que hay patriota en la Argentina, de que quieren pensar en clave de liberación el destino de este país. Bueno, uno piensa las consecuencias de sus actos. Y me parece que ahí, cuando la coyuntura, una coyuntura que por tan brutal, tan salvaje, tan radicalizada ideológicamente, es una tragedia para la Argentina, pero al mismo tiempo autoriza a discusiones que giran en torno al terreno de lo ideológico, al terreno de las convicciones, que ordenarían debates políticos profundos. Nosotros, por momentos, cuando uno mira con lupa, y sin lupa también, cuando uno mira macroscópicamente el movimiento nacional, lo que ve es que las únicas tensiones que parecieran habitarlo a la superestructura dirigencial son los debates de quién cuernos va a ser el candidato dentro de dos años en una lista sábana y dentro del 2027 como candidato a presidente. Y a mí me parece re lejano. Como militante lo digo. Imagínate si además soy un tipo que prende nada más la televisión. Me parece alejadísimo lo que debate la política. Es la lejanía que siempre discutimos de la política en general del pueblo. No son las urgencias populares ver cómo se dirigen estas internas, estas disputas. Que no digamos que no se tenga que dar, pero quizás pensar en tan adelante es dejar de lado... Y lo peor es que va construyendo un pelotero de la militancia. Hay una cultura de época heredada en estos últimos 20 años en la que pareciera que la ideología es la versión infantil de la adultez que es el pragmatismo. Y yo eso lo quiero discutir en el tiempo que se viene. El tiempo que se viene no es que el infantilismo es la ideología y la madurez política es ser un pragmático al que le importan tres cuernos las convicciones políticas que trajo hasta acá. No, no. No, no. Alguien que me dice eso me está macaneando o está siendo por ir a fin de mes a meter una tarjeta de débito al cajero automático, está siendo funcional, y lo debiera saber, está siendo funcional, a la desertificación ideológica del movimiento nacional. Y si mi ley está autorizado a gobernar este país tiene que ver con la desertificación ideológica del movimiento nacional que le ha traído serias frustraciones a nuestro pueblo a la hora de pensar quiénes son los instrumentos adecuados en términos políticos que me permiten alcanzar mis sueños y mis esperanzas. Yo creo que hay una cultura política de época que también se siente mucho más cómoda discutiendo quién va a ser el próximo candidato a ver si la administración del Estado me resuelve una parte de mis problemas y donde la política, el contenido, los programas, las agendas quedan en un segundo plano. Bueno, yo creo que también hay que discutir y poner en tensión esa idea. porque en definitiva los problemas estéticos que tiene el movimiento nacional parten de una fractura ética y que tiene que... Esa es la única forma de resolverla de abajo para arriba, es así. Yo no soy solo de pensar que todo es... Ahora, las fracturas éticas la resuelve el hartazgo militante. De que los dirigentes no se parezcan en un carajo a quienes todos los días forjan la supervivencia del movimiento popular. Porque, ¿por dónde pasa la política? Claro que no pasa en los debates televisivos o en los debates de TikTok. O por lo menos dice, ¡Otra, vete, fulano, diciendo! Es la reacción que genera. Pero después uno termina confiando en el compañero que garantiza un bolsón de alimento, que garantiza que se abra el comedor, que garantiza al delegado de base cuando discute las condiciones de laburo en la planta, en la fábrica o en la empresa, en el sindicato a ver cuánto negoció, aunque lo mire de costado. Aunque uno mire de costado esas realidades, son las que después terminan siendo los nervios del movimiento popular. Ahí están las tensiones de lo que hay que producir a futuro. En esa militancia, que en definitiva es después lo que está en la calle con los cuestionamientos necesarios para este tiempo. Después de la clase política, o la clase dirigente, es la que espera sobre el sacrificio ajeno, ver cómo queda revuelto para llevarse algo a su morir. Bueno, algo de eso también va a pasar, porque no hay que decir que ahora se arma, no, bueno, pero que por lo menos haya un tono de época, un debate de época distinto. Yo creo que el 25 de mayo, no sé si le va a dar el cuero al loco a hacer el acto. No sé, lo sabremos esta semana. Son cinco días que no se para. Sí, falta poquito y parece que viene para atrás. Ni lugar tendría, ¿no? Con lo cual los 10 puntos del consenso de Washington parece que van a esperar una nueva fecha para producirse. Pero este 25 de mayo, el próximo 9 de julio, son oportunidades políticas, el próximo 26 de julio, para debatir el sentido del peronismo, son oportunidades políticas donde nosotros pongamos en debate estas discusiones, las tensiones que debieran atravesar a la militancia del movimiento nacional para no quedar atrapado en el problema de pensar que lo que nos está faltando es un nombre que nos sintetice. Claro. No, digo, no, no, no es un nombre que nos sintetice. Hay que escaparle a los lugares sencillos desde donde producir política en tiempos de crisis. Hay que lograr construir las profundidades necesarias que el tiempo nos interpela. Porque la verdad que las urgencias está lleno, está lleno esta realidad de urgencias y pocas respuestas eficaces para empezar a resolverlo. Gracias, Fer. No, gracias a ustedes. Fernando Gómez. Como todos los días.